El proyecto de Martina Basta es relativamente nuevo, aproximadamente en el 2017 arrancamos con un tema de norteño y un tema de banda, poco a poco ya las posibilidades de uno se fue haciendo, pero ya con varios años de experiencia. A los 8 años yo empecé a tocar la batería con un grupo que cantaba mi papá, mi hermano tocaba el acordeón y es donde yo me entro con ellos a empezar a tocar la batería. Empezamos en las fiestas privadas, en eventos, abriéndole a otros grupos y ahí fue como poco a poco empecé a agarrar experiencia en la música. Fue algo muy bonito porque pues andamos en familia y todo. A lo mejor usted acaba de encender su televisor y no se dio cuenta, pero este jovencito que está aquí a mi derecha se llama Martín. Alberto. ¿Y tiene cuántos años? 9 años. ¿Es el baterista y es bueno papá? Sí, definitivamente, pues a pesar de su edad es un buen baterista, un buen elemento. ¿Cuánto hace que empezó a tocar? Dos años. Dos años, de 7 a 9. Ya después, ya que empecé yo a agarrar más edad y un poquito más de experiencia, me separo. Fue algo muy difícil, muy difícil para mí porque pues siempre andando a un lado de mi papá, a un lado de mi hermano, siempre me sentía protegido y ahora pues irme con otros grupos con diferentes artistas a querer hacer algo, pues fue difícil para mí, pero pues igual yo siempre voy a estar agradecido con ellos y también voy a estar muy agradecido con los artistas que pude acompañar, como lo es Roberto Tapia, El Commander, entre otros. De artistas reconocidos, artistas importantes en el regional y ahí es donde inicia la inquietud, inicia la inquietud de querer hacer algo ya con mi propio proyecto, pues ya que componía yo, me gustaba cantar, en el grupo de mi hermano cantaba también una que otra canción, hacía segunda, segundas voces, empiezo a ver todo y empiezo a aprender muchas cosas de los artistas atrás en la batería, viendo cómo se manejan ellos, también cosas que ellos pues en buena onda me querían orientar, porque yo siempre les decía que tenía esa inquietud, que a mí me gustaría estar en el lugar de ellos, transmitiendo a la gente lo que en verdad eres y lo que en verdad sientes y lo que crees tú que le va a gustar a la gente. Entonces inicia con esa inquietud, inicio queriendo enseñar mis corridos, enseñar mis canciones y así es como empiezo. El proyecto de Martina Basta es mitad romántico y mitad corridos, los corridos son muy aquí de la región, tratamos siempre de cuidar las letras sin ofender a terceros y siempre respetando a todas las personas. En cuestión de temas románticos, estamos inclinados a lo que he pasado, a lo que yo he hecho, a lo que me han hecho, pues siempre tratando de transmitir eso a la gente. Yo siento que si eres transparente con las personas y si le das a la gente lo que en verdad tú eres, siento que tiene un poquito más de aceptación. Bueno, de los nuevos lanzamientos aquí en Pepe's Office, Martín no tiene el look tradicional así medio entre callejero y regional mexicano, él de plano es todo un cowboy, pero pues su rolita definitivamente tiene todo el estilo que estamos esperando y de quienes nos gustan los corridos. Bueno mi gente, tenemos nueva imagen, tenemos un nuevo disco, tenemos un show preparado para todos ustedes, próximamente esperamos estar en su ciudad, ojalá se tomen el tiempo de escuchar mi nuevo disco, se hizo con todas las ganas del mundo, con todo el amor, con todo el esfuerzo de mucha gente involucrada, sé que esta carrera no es fácil, tengo muchos años picando piedra, intentando poder llegar al gusto de la gente, gracias a toda la gente que está involucrada y gracias a la gente que cada día se suma y esperamos un día poderle regresar todo ese cariño que nos brinda. Gracias.